¡Freezer y Goku están peleando juntos! Te conozco y siento el poder, huyendo hacia mí, tú podrías desatar a ti, toda mi fuerza interior, en el retiro. ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡No estará pensando Freezer en sacrificarse para tirar a Jiren! ¡No! ¡No! Para lograr la victoria ¡Háguenlo! ¡Loku! ¡Veicen! 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 Esta es la confianza El poder del universo 7 ¡Jiren!